Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy, esta mañanera, a contestar preguntas. Uno y uno. Empezamos con ella y luego vas tú. Así. Buenos días, presidente. Es Nelson Juárez de Silinia MX. Primero, presidente, ayer se dio a conocer que mediante sus abogados y algunos otros exfuncionarios, García Luna está pidiendo que reduzcan su sentencia y sus abogados están pidiendo 20 años. Usted la última vez mencionó que no le decía mal a nadie, pero quería conocer su opinión al respecto. ¿Es de dársele este tiempo es justo? ¿Qué opina usted? Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Bueno, lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo, que se le asigne. Porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando que sí hay culpabilidad. Entonces, ya lo que van a decidir es otro asunto. Ya la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Entonces, eso es lo que puedo comentar y esperar a que se den los hechos. Debería de informar, que no ha dicho nada. Felipe Calderón, ¿cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable, no es culpable. Pero un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer. Como sentencia. Gracias, presidente. En otro tema, saber si usted está de acuerdo con lo que ayer mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, de que el rey de España ofendió al pueblo de México a ignorar este llamado, esta carta que usted envió, además de filtrarla por los abusos cometidos durante la conquista. Y conocer rápidamente también su opinión sobre estos comentarios de la oposición por esta no invitación, que al parecer se sienten muy ofendidos y parece que aplauden una corona que de alguna manera fue heredada de un dictador. Bueno, pues ya se habló sobre este asunto. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión. Y sí, en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente, como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, que se les pide eso, resulta que se les pide eso, es hasta para… consigue la carta para recordarlo, porque hay quienes nada más cuestionan la decisión que tomó la presidenta, pero no tienen los antecedentes, porque en los programas de radio y de televisión y en la prensa escrita no se habla del porqué de la postura de la presidenta. Y volvemos a lo mismo, no hay texto sin contexto, no puede haber una noticia sin los antecedentes. Esto no es un asunto personal, esto es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. Mire, Su Majestad Xelipe VI, rey de España, esto es del primero de marzo del 19, excelentísimo señor, toda la carta es respetuosa. Como me dirigía a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso, se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. asimismo, dentro de tres años México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. nos encontramos pues en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, su majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor, comenzó con un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto en 1518 a 1547, de los que es emblemático el encubrimiento, el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en 1525. Esto está consignado, fue enjuiciado por este asesinato, entre otros cargos, tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió. Se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes, entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas, las tierras propiedades, los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas, se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como ese es su conocimiento, señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto y protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales. Lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021 México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pueblo del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia y se establecerá el 21 de septiembre como día de la reconciliación histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante la primera década, las primeras décadas del siglo XIX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores y las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindan a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba a Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Esto fue lo que… Bueno, no contestaron la carta, pero no sólo eso, la filtraron, creo que al país, el periódico de España, y desataron toda una campaña en contra de nosotros con sus intelectuales. Hablaba yo ayer, recordaba que hasta Vargas Llosa planteó que quien debía pedir perdón era México y otras exageraciones, como el decir que deberíamos estar agradecidos porque nos civilizaron, vinieron a combatir la barbarie que había en México y otras cosas. Entonces, no hicimos nosotros nada, se mantuvo la relación, nada más hubo pausa en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia y del conservadurismo. Ya lo demás, pues es secundario. Gracias, presidente. Ya por último, nos ha dado a conocer muchas veces su postura sobre el Poder Judicial y bueno, todo esto que ha desatado. Solamente quisiera aprovechar ya mi última oportunidad para exhibir la resolución de un juez federal, Gregorio Salazar Hernández, adscrito en Almoloya de Juárez ayer, mediante la cual sobreselló la causa penal en la que estaba sujeto quien fuera director de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Un desfalco a la universidad por más de 58 millones de pesos. Y bueno, otra vez evidenciando esta confabulación que hay entre los delincuentes de cuello blanco y algunos jueces federales. Presidente, también ya por último agradecerle por esta oportunidad, esta apertura a los medios digitales, al periodismo independiente, a pesar de la oportunidad de exponer y preguntar cualquier tema, a pesar de que acusaron de censura o de que aquí nos dictaban línea. Y por de alguna manera, presidente, agradecerle porque directa o indirectamente ha cambiado, impactado la vida de muchos de nosotros. Gracias. Gracias a ti. Sí, mire, el caso de los jueces, la verdad, se supone que están en huelga, pero siguen, ojalá y se mantuviesen en huelga porque siguen tomando ese tipo de decisiones. Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico porque se declaró la huelga, el paro, el paro, que es completamente ilegal. en el caso de servidores públicos de los poderes del Estado mexicano. Entonces, están actuando fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial y no sólo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial. Los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia y también mucho engaño, porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos. Nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial no vivan sólo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que puedo decir, ahora hay amparo para todos, que no hay un ministro de la Corte, de esos que invocan casi siempre de manera hipócrita el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, y legal, que viola la Constitución, cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es el fundamento? Hasta el exministro de renombre, Diego Valadez, declaró que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Bueno, pero ¿por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho? ¿Se quedan callados? Es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Número uno, ¿cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número cinco, ¿nunca supiste que mantenía relaciones con organizaciones criminales? Seis, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero? Siete, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? Ocho, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? ¿Diez, estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Aquí en el hecho de un gobierno político de Calderón, Daniel Marín, mencionó que el Estado de la Ciudad de México cayó en manos del crimen locales? Sí, sí, sí. Entonces, está como Krause. Si hay alguien responsable para los que están enojados por lo de la invitación al rey, si hay alguien responsable de todos, es Krause, que le echen la culpa a Krause. Acuérdense que Krause fue el que dijo… ¿No tienes por ahí el tuit de Krause cuando habló de que se terminaba la República e iba a comenzar una monarquía? Sí. Sí. Entonces, yo creo que por eso la presidenta, nuestra presidenta, querida y respetada, ha de haber dicho no, si viene el rey, pues se va a confirmar de que sí vamos a entrar a una monarquía. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república, pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos? Pues ya Claudia dijo que no, que es una república, no una monarquía. Pero es Aguilar Camín lo de la dictadura, pues ellos actúan con absoluta libertad y pueden ejercer su derecho a disentir. Esta no es una dictadura. Y lo otro es eso, de que es un narcogobierno el nuestro y que AMLO presidente o narcopresidente. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido, representó al gobierno de México, al país. Entonces, es de pena ajena, pero no sólo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros. Se están viviendo momentos muy importantes, hacía falta esta sacudida, era muchísima la simulación. La simulación. Esto venía de tiempo atrás. El padre de la simulación política, sin duda, fue Porfirio Díaz, que decía una cosa y hacía otra. La Constitución se respetaba en la forma, nunca dejó de cumplir con el protocolo constitucional, pero se violaba en el fondo, todo era pura formalidad. Entonces, se acabó la simulación, ya no se puede fingir y por eso son tiempos interesantes. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Como la canción, el final se acerca ya. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y si usted menciona a Krause, menciona a Vargas Llosa, en tiempos en que Margarita Zavala, la diputada federal del PAN y ex primera dama, niega la colonia en la Cámara de Diputados, en momentos en que escritores como Pérez Reverte lo insultan a usted y a la presidenta electa, comunicadores como Alberto Peláez defienden a su rey. Si me permite humildemente decir todo el apoyo para lo que valga desde esta trinchera, escuchando y leyendo a miles, si no es que millones de mexicanos en redes sociales, presidente, con mucho respeto, con mucha humildad y entendiendo las consecuencias que puede esto traer, toda la lealtad como mexicano para usted como presidente en este diferendo y para la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, presidente, creo que merece una reflexión más extensa lo dicho por el descarado de Felipe Calderón en este evento de la Fundación FAES, si recuerdo bien las siglas, porque habla de que el crimen organizado tiene controlado más del 50 por ciento del territorio y que básicamente usted no manda ni que mandará la doctora Claudia Sheinbaum porque el Estado mexicano no tiene control de zonas. Y digo descarado y creo que no exagero, presidente, cuando estamos a días de ir a cubrir y, por cierto, para Raimundo Rivapalacio no somos los enviados de Palacio Nacional, como en algún momento nos criticó en sus columnas, la audiencia de sentencia de Genaro García Luna. ¿Con qué cara y cuál será la intención que usted ve de desestabilización, si acaso, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el narco? Presidente, si le puedo pedir una reflexión más extensa de lo que exponía nuestra colega Selcín Juárez. Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno el actual que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada. ¿Cómo sucedió en el tiempo de Felipe Calderón? Que sí se vivió, bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, es antiguarista, es porfirista. anticardenista, es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Azdad y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno, es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios hipócritas, porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsi Vález, me dijo a mí no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía y no es nada más Calderón, son millones en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta que actúan así siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan porque siguen pecando sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo y van de nuevo por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa y lo mismo y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papa que estaba antes del papa Francisco Benedicto XVI y a Guanajuato y la humilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato y no lo olvido porque antes de eso busqué a los sacerdotes sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros y previendo eso quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente defendiendo a los pobres. Pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. Y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones pero mucho muy consecuente con nuestras posturas porque en lo que antes fue la teología de la liberación con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento conservador de propósitos políticos muy vinculados a la derecha al PAN hasta el zapatismo ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo del zapatismo es en contra de nosotros pero el Agustín Pro es lo mismo y otras organizaciones bueno pues en esa ocasión que vamos yo salí muy a gusto muy conforme era yo candidato creo que fue en el 12 sí en el 2012 pues salimos y un grupo de los del yunque empieza a hostigarnos iba yo con con Beatriz a acosarnos y a gritar consignas en contra de nosotros Beatriz que este pues es religiosa creyente se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando y me acuerdo de un argumento venimos de la misa estamos estamos saliendo de la misa como ustedes están actuando con odio y no nos dimos la paz en la ceremonia pero es un ejemplo de la hipocresía el otro asunto que hay que decirlo es el desmedido afán hacia lo material la ambición al dinero para ello su Dios es el dinero y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso porque no tiene caso pero lo decía Hidalgo cuando lo estaban procesando a los oligarcas lo único que les importa es el dinero el Dios de ustedes les decía es el dinero esa es la segunda característica y la tercera es el autoritarismo son fachos se descomponen y aprovecho para mandar un mensaje a todos primero a los que simpaticen con el movimiento no caigan en ninguna provocación no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador porque les pueden agredir les pueden agredir entonces hay que evadir el acoso no caer en ninguna provocación porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la fuerza yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso muy pocos casos ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos de este campañas negras sucias difamación va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su pues voy a estar ahí y me va a cuidar la gente pero este no temo este por nada se le va a asignar seguridad presidente no sé todavía todavía no lo he resuelto pero este la gente me va a cuidar nada más que vuelvo les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá este recuerdo que el martes entrego la banda me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme o sea este y luego me voy a ir allá entonces pedirles pues que me ayudan si este no me visitan porque si van lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodista para ir a espiarme entonces quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir ahora sí no me hacen caso pues este ya voy a empezar a sospechar voy a decir estos este son conservadores me voy a a empezar a a preguntar y de parte de quién pero yo sé que la gente la gente me va a respetar este para que en una de esas si no hay nadie que que yo me pueda ir me salgo a a nadar al nututum o a mis holjadas las cascadas está eso sí si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso me puedo ir a a macanear no 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 llevo años viviendo tranquilo con mi conciencia tranquila presidente Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60 mil millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, a ese chayote vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial, entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas? Entonces, cuando aparecen al tope de la lista, a pesar de que es mucho menos dinero, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, sólo por mencionar algunos. Y en el caso de los dos primeros, el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales. Y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto, porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho, que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego y en el caso de Televisa señalada, incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol? El caso de Televisa que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue, pero ¿cómo debe de seguir, por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad y eso se logró. Bueno, yo creo que nosotros ejercimos como cuando mucho un 10 por ciento de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho, entonces hubo ahorros importantes. Ahora, lo que debe de resolverse es si ese 10 por ciento se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no es a los medios, presidente, a los dueños que se lo merecerían o no, ¿bajo qué lineamientos? Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios. Nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en la difusión de noticias, la información por internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable. Todavía. Y la radio también. Y la prensa escrita, más limitada, pero todavía tienen una influencia y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30, 35 por ciento de la audiencia. A la pregunta cómo se entera de las noticias, todavía un 30, 35 por ciento de la población decía por la televisión y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio. Sobre todo aquí y en las grandes urbes por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado, ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos. Pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita y desde luego que ha crecido mucho el internet o la información en redes sociales, mucho, mucho. es lo que más ha crecido, pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan… Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80 por ciento. El 80 por ciento. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino, ¿está en el 11? Sí, ya está. Bueno, pues también esa es la razón. Cursio. Cursio. María Amparo Casar. María Amparo Casar. Crespo. 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 Esra Chavot. Esra Chavot. Qué dictadura tan peculiar es la nuestra. Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, les hemos ganado, es decir, el movimiento ha triunfado en buena elite, sonríe, sonríe, ya ganamos. O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático y no han podido. Pero yo hablaba de que se sentía en cuarto poder. No, no eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes, tenían una gran influencia, llegaban a poner autoridades. Ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder, Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder, el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal, de hecho, no, de juré. Ya eso no, ya eso es otra realidad y no hace falta decir, no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras, aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No, no hemos hecho eso. Y en el caso de Salinas Blego había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas, yo recuerdo perfectamente y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos, 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 les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que no pagaban los impuestos, no es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen, eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces, cambiamos las reglas porque ellos alegaban que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces, se cancela y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear que quería un arreglo. Yo dije sí, cómo no, vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces, se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que que se iba a pagar 14 mil millones en aquel entonces, quitando recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. No. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, porque es una cosa de palabra y los compromisos se cumplen, de todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas. No, no hagas cosas que parezcan malas. De todas maneras, yo iba aquí a decir se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él, aquí lo iba yo a decir. Fue así y va a pagar 14 mil millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos. En el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos, en vez de irnos al pleito, a ver, vamos a sentarnos. Estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos cuatro mil quinientos millones de dólares. Cuatro mil quinientos millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo una reducción de tarifa y no hubo una reducción de tarifa y no hubo una reducción de tarifa. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos creo que ocho, diez mil millones de pesos. Sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo. Pero no, en este caso, una soberbia y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia. Y entonces se tuvo que decidir convertir no sólo ese terreno, sino 50 mil hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Diego y le dijo que no, que no aceptaba, yo dije, pues, ni modo. Pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. Entonces, ¿cómo una reducción de seis, ocho mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos, el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales, y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es, no voy a decir ilegal, pero… Innecesario. Improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, para buscar un acuerdo. Bueno, entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas, ustedes pueden aportar mucho. Por otro lado, la gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional, va a ser mejor el gobierno de Claudia Cheoma que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y el decir antes como antes y ahora como ahora, pero ya está muy desbrozado el camino. Bueno, entonces, ella además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable y va a ser un buen gobierno. Bueno, y estos temas estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, en forma pública. Presidente, más allá de su discurso de reconocimiento, que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes, ¿quedó alguna tarea pendiente, una deuda con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué se siguen quejando de que venden las citas para los consulados, de que merecen más y mejores servicios? ¿Qué si el consul o el embajador viven todavía en los edificios caros, como en algún momento lo señalé aquí? ¿Qué tarea quedó o qué quedó pendiente desde su trinchera? Y para cerrar, presidente, muchas gracias. Esta será seguramente la última oportunidad. Qué lástima que no vimos a Brozo ni a Rivapalacio aquí presentar las pruebas de que esta mañanera era una producción de Ramírez Cuevas para beneficiarlo a usted. Aquí nunca vinieron a decir lo que dijeron allá, de que esto estaba arreglado. Le agradezco siempre que me haya permitido, con toda la libertad, exponer este y todos los casos que hemos expuesto en su sexenio. Gracias, presidente. Sí. Mira, yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Claudia lo va a seguir haciendo. Yo creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo. No diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre, eso no se pierde, el pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo, creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, no hay complejos. Ya se acabó aquello de que se gacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto, soy mexicano. Ayer lo decía un diputado español, algo que no puedo repetir, pero es viva México, ya, puntitos. En eso se avanzó. Ahora, falta mejorar los servicios en los consulados. Hicieron buen trabajo los cónsules, los embajadores, pero falta más, falta más. Falta que sean más sensibles, que sean auténticos servidores públicos, auténticos servidores públicos, que bajen del pedestal. Algunos, no todos, hay quienes cumplen muy bien su función, cónsules, embajadores, están trabajando constantemente, porque a veces hay la idea de que el que es cónsul o es embajador no hace nada. No, trabajan bastante y están pendientes. Sí hay algunos conservadores, ¿cómo no? Si se representa a México y en México hay conservadores y hay liberales y hay creyentes y no creyentes y hay democracia, hay pluralidad. Entonces, sí hay algunos aspirantes a fifís, así exquisitos, que siguen el manual de Carreño y la diplomacia de la época de Porfirio Díaz. Pero son pocos, la mayor parte de los que trabajan en el servicio exterior son gente muy responsable y se tienen que ir mejorando. Y agradecerles a ustedes porque asistieron aquí antes, podían los potentados, hasta convocar a que no asistieran, a que no participaran, pero miren todos los medios, todos los medios. Aquí está la representante de la reforma, que he dicho sea de paso, es una periodista profesional. Y aquí están de todos los medios, la representante de Televisa, Carmen, que debe estar por aquí, no vino hoy, la sala de prensa. Una profesional, una profesional, los periodistas del Universal, mi reconocimiento para eso. La jornada de la jornada, bueno, Sara, Pablo, miren, ya no quieren ni que yo la mencione porque quién sabe qué cosa va a pasar ahí en Radio Fórmula. Pero ella es una mujer libre, ejerce un periodismo profesional y está aquí siempre. Y no son fáciles, ahí andan en las giras y queriéndome sacar la sopa. Y no hay ningún tipo de halago ni cosas por el estilo, es un periodismo muy profesional. Y yo agradezco mucho a todas y a todos el respeto, en todos los casos el respeto. Entonces, adelante. Va el compañero. Va uno y uno. Tú. Bueno, buenos días, presidente. Alfonso Barrón Gutiérrez de Relax 104.5. Somos una radio comunitaria. Primero que todo le quiero agradecer el espacio, ya que muchas comunidades, pueblos en escasos recursos jamás se hubieran escuchado. Y gracias a este medio pues se han podido dar a notar sus necesidades, problemas, detalles que tienen con autoridades y todo eso. Se lo quiero agradecer a nombre de ellos y que nos han traído sus quejas, afortunadamente. Mi segunda observación. En caso de la desaparición de los órganos autónomos, ¿dónde quedaría o dónde iría a parar ese capital humano? Bueno, en tercer punto, ¿qué pasaría con las radios de uso social comunitaria indígena y afrodescendientes en caso de que desapareciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y como cuarto punto, que ya sería el último muy personal, en repetidas ocasiones siempre dice, uno ve en ojo de… bueno, en vecino de la paja del ojo del vecino, pero uno nunca ve el palo de su propio ojo. Entonces, quisiera saber de qué manera pudiera dar un mensaje de paz y de unidad hacia todos los mexicanos que tanto han apoyado a su gobierno como han estado no tan conformes. Entonces, ¿cuál será como que su mensaje de unidad y eso será todo? Sí, mira, cuando se apruebe la reforma para eliminar los llamados organismos autónomos que se fueron creando durante el periodo neoliberal para proteger intereses de particulares, no para proteger los intereses públicos de todos los mexicanos. Entonces, cuando iniciaron con la política neoliberal o neoporfirista, en 1983, ahí empezó, sobre todo con Salinas, empezaron a entregar bienes de la nación, del pueblo a particulares. Empezaron las políticas privatizadoras con la idea de que era mejor que desapareciera el Estado y que todo se dejara al mercado. Entonces, se fomentó mucho esa idea y se fueron debilitando las instituciones públicas, todas, al mismo tiempo que fueron creando para impulsar, proteger y defender a las empresas privadas, fueron creando organismos supuestamente autónomos. que en realidad se constituyeron en otro gobierno. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente no puede decidir, aunque es un presidente legal, legítimo, no puede decidir sobre las comunicaciones. Le tengo que pedir permiso al organismo autónomo que crearon con ese propósito. Y ese organismo autónomo no me da permiso al presidente. Por ejemplo, no me daban permiso para tener internet público, gratuito. Así como te lo estoy diciendo, supuestamente porque el gobierno se iba a convertir en un monopolio y entonces iba a haber una competencia desleal con las empresas privadas. Por eso tenían que crear un organismo independiente. ¿Qué pasó? Pues que como fue concebido ese organismo, no actuó para garantizar los equilibrios, sino se convirtió en un organismo defensor de los intereses particulares de las empresas de comunicación para defender paradójicamente a monopolios, nada más que particulares, no al gobierno que tiene una función pública, no al gobierno que tiene una función pública. ¿Sabes que nos dieron permiso para internet sólo en las zonas donde no había presencia de empresas de comunicación y donde no había presencia de empresas de comunicación? En las zonas más pobres. Aquí no tenemos permiso en la Ciudad de México. Pero sí en la Candona o en la Sierra Norte de Oaxaca o en la Tarahumara o en la región indígena de los coras, de los huicholes, de los tepehuanos, de Nayarit. Ahí sí. Y ahí estamos instalando antenas y todo, avanzamos. Pero es totalmente injusto, porque para dar ese servicio gratuito bien se podría obtener utilidades razonables dando el servicio aquí en la Ciudad de México para compensar y para que la empresa de internet para todos fuese autosuficiente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se aprueba la reforma? Que ese organismo independiente se va a convertir en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones como era antes de la reforma. Y no van a poder alegar de que ahora van a haber monopolios, porque la verdad se creó el instituto nuevo y siguieron los monopolios, lo que llaman los preponderantes, los preponderantes, que son los que tienen el control de estos organismos. Entonces, por eso se va a hacer este reacomodo y va a ayudar mucho porque se va a tener a un auténtico juez. Entonces, no van a estar tomados estos organismos por grupos de intereses creados. Es separar el poder económico del poder político o seguir separando. No deben de preocuparse los trabajadores, porque van a pasar los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones. Lo mismo en el caso de las radios comunitarios. van a tener su ventanilla. van a ser atendidos en la Secretaría de Comunicaciones, pero es corregir este sesgo neoliberal que se creó para favorecer a empresas particulares y afectar el interés público. No tienes mi libro de gracias, porque lo último que planteaste es sobre el mensaje de unidad. ya lo escribí, está en mi libro, es en la última página del libro o en las últimas, pero quiero aprovechar para leerlo. Yo ofrezco disculpas a quienes se sintieron afectados por las políticas que aplicamos. de ninguna manera fue nada personal, yo no odio a nadie, yo le tengo un profundo respeto a todos. soy partidario de la felicidad, del amor y hay alguna parte… Raúl, la última reflexión es que les doy las gracias a muchos, a millones de mujeres y hombres de antes y de ahora, precursores conocidos y anónimos que siempre fieles y generosos me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y sobre todo de los que vendrán después de nosotros. Ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas, nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si lo hice bien o no, la historia lo dirá, me despido ya, el poema no lo quiero leer ya, ahora. Pero es eso, ofrecer disculpas a los que se sintieron agraviados por la política que se aplicó, que se está llevando a cabo todavía en estos días. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, preguntarle si ya conoció y si va a participar en la inauguración del Centro Nacional de las Culturas de Salud y Bienestar, Calam, la doctora Álvarez Builla nos invitó a los medios de comunicación a un recorrido. Debo reconocer que se la rifó, presidente, está increíble. Yo llevo 15 años haciendo periodismo de salud, no llevo más porque la edad no me da, pero en estos 15 años me tocó ir muchísimas veces a la Secretaría de Salud y le decía a la doctora Álvarez Builla que yo solamente conocía el auditorio, la plaza central y la entrada con los murales. Nunca había entrado a conocer las demás estancias, ni había visto los murales. Y la verdad es que está quedando increíble y yo quisiera saber cómo reflexionó sobre la idea de rescatar este edificio majestuoso. Nos platicaba ella de que tenía un daño estructural este puente de cobre que se dieron cuenta, no se habían dado cuenta antes. Y saber si va a estar en la inauguración el próximo 29 y qué le hizo pensar en que este lugar ahora podría ser visitado por las y los mexicanos de forma gratuita y pensando en uno de los activos más importantes que puede tener el ser humano, que es la salud. Bueno, no voy a poder asistir, pero sí es una obra muy importante, un trabajo de rehabilitación de ese edificio histórico, los murales. No vamos ya a poder asistir, a ver si mañana ponemos algunas fotos. Lo mismo del edificio del archivo agrario. ¿Archivo Nacional Agrario? Sí, y los murales de la Secretaría de Comunicaciones, todo lo que se hizo, se rescataron pieza por pieza todos los murales y ya está el proyecto para un parque también del muralismo como el que inauguramos ayer en la SEP. Ya no nos da tiempo, pero la presidenta les va a ir mostrando todo lo que se ha hecho. Muchas cosas, sobre todo aquí en la ciudad, con el apoyo de la presidenta, porque ella fue jefa de gobierno. Pero sí, ese edificio de salud es bellísimo y vamos a ver, cuando menos unas fotos mañana. Eso es lo que puedo comentarte. Gracias. Y como segundo tema, presidente, yo conocí a la doctora Claudia Sheinbaum hace algunos años. Uno se podía inscribir de forma normal, como cualquier mexicano, a hacer los tequios. A mí, que soy apasionada del tema de la responsabilidad social, con un amigo íbamos todos los fines de semana a hacer tequios y me tocó verla y convivir con ella y cargar juntas árboles, plantar, la vi recoger la basura de la calle, que no era la que ella habitaba con regularidad, pintar, renovar algunos espacios importantes en las delegaciones, las diferentes alcaldías. Y yo quisiera preguntarle, presidente, si usted considera que esta actividad del tequio tendría que ser algo cotidiano, habitual, y no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país, pensando en que podemos hacer mucho por nuestra comunidad, pensando por algo tan sencillo como podría ser recoger la basura. A lo mejor no es la nuestra, pero alguien más tal vez la dejó por olvido pensándolo de esta manera y que esto nos podría contribuir a que las colonias, y ahora no sólo las de los grupos prioritarios, sino también de los de alto nivel, han quedado los vehículos inundados y están flotando y todo tiene que ver con el origen de la basura. ¿Qué pensaría al respecto, presidente? Pues que hay que fomentar esas prácticas. Esa es una gran reserva que tenemos los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y en lo cultural, el tequio es algo que se practica en Oaxaca y en otras partes, pero que permite ayudar en la comunidad, en la colonia donde uno vive. Es una convivencia más armónica, más fraterna y todo mundo está a favor de la limpieza. O sea, en las comunidades y en los pueblos de Oaxaca no hay basura. Llega uno a un pueblo y hay cubetas viejas, donde se pone, coloque aquí la basura. Pasa uno en la carretera, un arroyo y hay un letrero. No use detergente, no tire fertilizante. El cuidado de la naturaleza, por ejemplo, de los bosques, y son costumbres buenas. Y hay que arreglar la plaza y todos, hay que arreglar el palacio y todos, hacer trabajo comunitario, la mano, el tequio. Y va uno a un pueblo más antes y todo lo construido es hecho con tequio, por la comunidad. Y siempre lo digo, tiene Oaxaca 570 municipios, 418 son de usos y costumbres. Y en esos 418 las autoridades no cobran, es un servicio. Y desde joven hay que dar servicio a la comunidad y se empieza como topiles, como vigilantes, policías, y se va escalando y pueden estar trabajando en Iztapalapa o en INESA o en Nueva York. Y si les toca dar servicio, tienen que ir al pueblo a dar el servicio. Y pueden ser presidentes municipales y no cobran, es servicio. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren seguir viviendo en comunidad, quieren seguir sirviendo. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, el prestigio. ¿Qué les da ante los demás habitantes de una comunidad el que ellos han servido a la comunidad? Entonces, pasan a ser el Consejo de Ancianos y mucho respeto por ellos. Y los niños los respetan y los jóvenes los respetan a los ancianos y los cuidan. Y es algo extraordinario, excepcional. En realidad, se ve en otras partes del país, se ha conservado mucho más que en otros estados, en Oaxaca. Entonces, pero aquí en la ciudad también, porque esta ciudad está llena de barrios, de pueblos. Por eso se puede vivir aquí en el centro y hay veces que se escuchan los cohetes, porque es una fiesta de un barrio y ya no hablemos de Iztacalco y de Tláhuac y de Xochimilco y de Milpalta. O sea, se mantienen las tradiciones, se mantienen las costumbres y eso también es solidaridad. ¿Cómo se ha comportado la gente de la ciudad cuando hay lamentablemente temblores? ¿Cómo acude la gente, todos, ayudar? Y puede ser que se viva en departamentos y que cada quien esté en lo suyo, pero cuando se necesita, ahí están todos. Y la gente es muy fraterna. Y también decirlo en todos los estratos y en todas las clases sociales. Esta es una gran ciudad. Esta es una ciudad de encuentros y una ciudad de mucha solidaridad. La fraternidad, la solidaridad que hay en la ciudad de México, sólo la he visto, y esto puede parecer exagerado, pero no, sólo la he visto en las comunidades indígenas. Fíjense, esta gran ciudad, tan bella, tan llena de fortaleza cultural, es muy solidario. Pero así es todo México, todo nuestro país. Por eso es una potencia mundial. Entonces, eso que planteas hacerlo, ¿quién es así en esencia? Hay una foto mía, porque así, y ofrezco disculpas por hablar de mí, pero así comenzamos, trabajando en las comunidades indígenas. Así me formé, así me formé, ahí aprendí a trabajar para los pobres. Y hay una foto en donde traigo mis zapatos y voy en el pantano, en el agua, enrollado. Bueno, así trabajábamos, así nos formamos, y me siento muy orgulloso de eso, y me siento muy orgulloso de que así empecé y así termino, y no cambié. Bueno, pero les voy a poner, a ver si la encontramos, una foto de la próxima presidenta, no sólo esa de… Bueno, también esa, donde está protestando, sino una donde está entregando un periódico o un volante, a ver si la encuentra. Esa va a ser la próxima presidenta. Es que es muy importante que el que gobierne haya trabajado abajo, con la gente. Mire, ese es allá en los pueblos chontales. Saben que tenía yo dos pares de zapato y mi primera esposa, el rocío, como llueve mucho, y sobre todo en esta temporada, y se mojaban, me los podía secar atrás del refrigerador. Bueno, sí se acuerdan de eso, ¿verdad?, y no se me van a olvidar esos momentos. Pero van a ver la foto de Claudia. ¿Esta foto de qué año es, presidente? Esta es, yo creo que, no sé si era yo director del INI o ya era yo candidato a la gobernatura en el 88. Es del 88, sí, visitando los pueblos como candidato. No tiene que ver mucho esto, hay otros factores para actuar de manera consecuente. Ahí está, en una visita de Salinas a Stanford. Pero hay otra, creo que es aquí en la ciudad, donde está entregando periódico. Bolívar, en el libertador, pues era hacendado y, sin embargo, fue muy consecuente. Madero, hacendado y muy consecuente, pero sí vamos a tener una presidenta que sabe de los sentimientos, que sabe escuchar y recoger los sentimientos del pueblo, de la gente, de todos. A ver si la encuentran. ¿Cuál es el Tlalpan? Es el Tlalpan, casa por casa. Por eso estoy muy contento, pues nos va a ir muy bien a todos. Y finalmente, presidente, primero que nada, agradecerle su paciencia para con mi persona. Sé que los temas que pronto manejo el tema de la salud es complejo. Hice mi mejor esfuerzo, porque soy una mujer que siempre ha pensado que si no hay salud, no hay nada en la vida. Y creo que con el tipo de periodismo que hago, también ayudo a la demás gente. No me interesa saber a quién ayudo, pero sé que ayudo y eso me genera mucha satisfacción personal. Y agradecerle infinitamente su paciencia, su amabilidad, esta empatía que yo percibí siempre que yo le hice cuestionamientos. Y preguntarle, presidente, cuando usted inició este proceso en la política y visualizó la idea de ser presidente, ¿qué lo motivó? Y si en todo este trayecto se ha ido afianzando, reforzando esta idea inicial y hoy está más que consolidada con el final de su sexenio. Gracias. Sí, pues tuvo que ver mucho, ya lo he dicho, mi origen. Yo nací en un pueblo y en ese tiempo y en los pueblos todavía no hay distinciones, no hay diferencias de clases. Mis padres eran comerciantes, pero nosotros convivíamos con hijos de pescadores, de jornaleros, con niños de todas las actividades, desde todos los sectores y éramos muy felices, mucho, mucho, muy felices. Y en los pueblos, como siguen siendo muy felices los niños, pueblos y en los barrios y en las colonias. Y ya cuando estudié mis maestros, por eso mi respeto a las maestras, a los maestros, es que la escuela es una extensión de nuestra casa, es la familia y la escuela, o sea, se adquieren valores, principios en la familia y se aprende y también se fortalecen los valores y los principios y va uno definiendo lo que se busca en la vida. Entonces, las maestras, los maestros ayudan mucho en eso. A mí me ayudó mucho mi maestro, que todavía vive, el maestro Rodolfo Lara Laguna, porque venía de un movimiento social, fue dirigente del 68, estuvo en huelga de hambre, estuvo preso y luego me ayudó mucho la preparatoria, las ciencias sociales y luego llegar a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas, con muchas dificultades. Por eso agradezco mucho a quienes en otros tiempos ayudaban con becas, porque yo estudié gracias a una beca, nos daban comida, nos daban hospedaje en la casa del estudiante tabasqueño. La UNAM no rechazaba, como en los últimos tiempos, a quienes queríamos estudiar. Había examen de admisión, pero de cada 10 entrábamos nueve, sólo no entraba uno. Yo me acuerdo que llego a la casa del estudiante, presentamos todos nuestros documentos, vamos un día a presentar el examen y llegaba como un telegrama para inscribirnos. Y cuando llegaba un paquete, un sobre, eran los papeles, no pasaste, pero todos eran telegramas y a inscribirse y sin pagar colegiatura, nada, agarrábamos el camión aquí en el Monumento de la Revolución, todo insurgente, porque la casa del estudiante tabasqueño estaba en Violeta en la colonia Guerrero y también no se pagaba con la credencial, hasta la ciudad universitaria, bibliotecas. Había incluso comedor, antes de que yo llegara, había comedor, cuando yo llego lo quitan, yo ya empecé a estudiar en 1973. Entonces, los maestros también tengo la suerte por la desdicha de los golpes de Estado, que llegaron muchos maestros a la facultad a trabajar, a dar clases de Bolivia, de Chile, de Argentina, de varios países, de Ecuador, recuerdo a mis maestros y era una época extraordinaria de las ciencias sociales, así me formé. Ahora que fui a Palenque recordaba, fíjense, el gusto que me dio, que era yo estudiante, iba yo en tren de Buenavista a Palenque, 24 horas los trenes de pasajeros, que eran muy baratos y se podía llevar equipaje, que era una caja de cartón, de esas de 360 huevos. Con la ropa, teníamos a las ocho de la noche aquí de Buenavista, llegábamos allá a la estación de Palenque a las ocho de la noche del día siguiente, 24 horas. Y estando allá, había unos trabajadores de Triplay, porque había una empresa que explotaba la madera, la caoba, que es la reina de las maderas del trópico, madera fina, y se convertía en Triplay, en unos tornos. Y habían como 120, 140 trabajadores que apenas les pagaban salario mínimo y el salario mínimo en ese entonces estaba dividido en zonas en el país. Y en esa zona de Chiapas era donde se pagaba menos y no tenían ninguna prestación ni nada. Entonces, me dijeron que les ayudara para que se constituyeran y crearan un sindicato y los ayudé. Bueno, pues los hijos de esos trabajadores, todavía hay algunos de mi edad. Ahora me estaban esperando, porque ya se les ayudó con vivienda en los terrenos donde estaba esa fábrica de Triplay, porque se dejó. Nosotros protestábamos por la explotación irracional a la selva lacandona, de donde llevaban la caoba. Entonces, se les entregaron viviendas, no sé, 150, 200 viviendas y llegué en tren de nuevo, que ya no había tren de pasados. Nada más que llegué de nuevo, entonces, imagínense cuántas historias, me siento muy feliz y quiero compartir con todos mi felicidad, porque yo soy producto del apoyo del pueblo. No hubiese yo salido adelante sin el apoyo de la gente. Siempre, 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 siempre me han apoyado en los momentos más difíciles, cuando me sentía yo más triste, buscaba yo siempre ir a ver al pueblo y ese era el bálsamo. La alegría de la gente, la alegría, la alegría de la gente. Entonces, me voy muy agradecido con la gente, mucha gente buena. Miren, después de la elección del 2006, fue un fraude, fue muy duro, porque ganamos nosotros esa elección. Nos robaron la presidencia, quedó además un ambiente envenenado, tóxico, en contra de nosotros, porque nos plantamos en el Zócalo y en Reforma y se nos lanzaron con todos los medios. Y lo hicimos porque si no actuábamos así, se nos iba a salir de cauce el movimiento, iba a haber violencia. Y entonces, se acababa todo. Logramos hasta ahora, hasta ahora. No se ha roto un vidrio. Es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Entonces, en esos momentos muy difíciles, porque fue una campaña atroz, sucia, de desprestigio. Yo no podía ir a un aeropuerto, porque sentía las miradas como puñales. Tenía yo que irme a sentar a las orillas y a leer un libro. Por toda la propaganda fascista en mi contra. Y ahí poco a poco. Era yo de los más rechazados. Me rechazaban igual que a Salinas, con más negativos. Me convirtieron en un malvado y a trabajar. Por eso hablo de los pueblos. Y también por eso me salvé de agresiones, porque me dieron por muerto, políticamente hablando. Y después del fraude que llega Calderón y García Luna, imagínense. La época de mayor confrontación, más violencia, me fui a los pueblos y eso me ayudó mucho. El mismo Calderón declaraba, cuando le preguntaban por mí, de que ahí andaba yo, reuniéndome con cinco, con diez, con quince gentes. Agradezco eso, porque así me dejaron, seguir adelante. Entonces, en los momentos más difíciles siempre la gente, siempre fue la gente la que ayudó. Ahora es distinto, ahora nos queremos mucho, 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 es recíproco el amor con millones de mexicanos. Y esto, esto lo hicimos entre todos, participaron muchos, muchos, que ya se nos adelantaron. Ahora firmo libros, que ya no voy a estar firmando. Firmo libros y me piden que ponga yo el nombre de sus papás, de sus mamás, que ya no están, pero que estuvieron con nosotros. Quieren ese recuerdo. Pues todos ellos ayudaron, todos, 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 todos ayudaron. Fíjense que cuando el desafuero, día y noche fuera del edificio donde está el departamento, en Copilco, día y noche. Entonces, ¿cómo traicionar al pueblo así? Nunca, jamás. Y como decía el compañero, también agradecerle mucho a la gente que no simpatiza con nosotros, que tuvo paciencia, porque pues no es un asunto maniqueo, ¿no?, de que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, no es así, son circunstancias. Y cada quien tiene su manera de pensar y cumple con su función, pero debemos de respetarnos, querernos todos. Y ese es mi mensaje. Y fíjense que yo quiero hacer un reconocimiento, ahora que estamos ya en las últimas, a todo este equipo que está aquí. Porque si no es por ellos, ¿cómo? Ahora que ya vieron, ya vieron cómo los emplazamos, ¿no?, busque esta foto y ahí está. ¿Por qué no vienen todos acá y nos toman una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? Véngase. Ah, se propríe. Véngase, véngase. Véngase, por favor. ¿No puede uno de ustedes suplirlo a él? Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale. Gracias, señor presidente. ¡Gracias! 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 No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, porque hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes, ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo. Hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Entonces, decirles que estamos nosotros todavía en lo que nos queda, trabajando para encontrarlos y como les expresé en la carta que les escribí, que les envíe, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación. Y no hay que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Bueno, queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega. Bueno, es que aunque son demandas muy justas, desde luego, siempre hay provocadores. Gente que se aprovecha de las circunstancias, oportunistas, sectarios, conservadores, que quisieran hacernos daño. Y entonces tenemos que proteger los edificios históricos, en este caso la catedral, el palacio, porque no sólo vienen los papás, las mamás, vienen grupos de derecha, muy conservadores, de esos que se cubren en el rostro y que tiran piedra y cohetones y bombas, molotov y buscan hacer daño. Entonces, sin represión, porque en nuestro gobierno no ha habido ni habrá represión, vamos a procurar que haya una manifestación pacífica, en bien de todos. Tengo el reporte de lo que está sucediendo en Acapulco, no sólo en Acapulco, toda la costa de Guerrero, porque empezó en la costa chica, el huracán que entró con categoría 3. Afortunadamente no fueron muchos los daños en esa región de la costa chica, en dos pueblos, perdieron la vida cuatro personas, cuatro, y uno en Acapulco, son cinco. Hasta ahora los fallecidos. Pero se quedó la lluvia y se formó otro huracán que se fue hacia la costa grande, hacia Cihuatanejo, va rumbo a Lázaro Cárdenas, a Michoacán, a Colima. Esperemos que ya deje de llover, pero sí, son varios días lloviendo, estamos atendiendo a toda la población. Desde ayer íbamos a empezar el censo para atender a los damnificados, pero nos pidieron quienes están en los planes, el plan DN-III, el plan Marina, el plan Guardia Nacional, protección civil, las autoridades municipales, la gobernadora de Guerrero, están ahí, la Comisión Federal de Electricidad, ya en la mañana me informaron que el 95 por ciento del servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en toda la costa, 95 por ciento. Entonces, me pidieron que esperemos y el censo también aprovecho para decirle a la gente que lo vamos a iniciar en dos días más, que ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia de los daños. Ya está la secretaria de Desarrollo Social de Bienestar, Arianna Montiel, ya con las brigadas para empezar a hacer el censo. El reporte que tenemos hasta ahora son 700 viviendas afectadas, sobre todo los techos, y se les va a ayudar a todas las familias. Eso es lo que puedo comentarles. En el otro huracán ya pasó por John, no, Helen, el John es el de Guerrero, Helen, ya pasó la península, va hacia la Florida, allá están preparando la llegada, deseamos de todo corazón que no les afecte, pero va allá, va a la Florida. En el caso de Quintana Roo no hubo que lamentar ninguna pérdida de vida humana, hablé con la gobernadora ayer y eso fue lo que me informó. ¿No quieres venir conmigo? No, ven, ven, ven. Muchas gracias. ¿A qué? Cuando usted está subiendo, de por aquí no sé quéíamos. Y yo también. ¿Cuántos años llevas? De periodista 24 y 20 cubriéndolo. Y desde el 2016 a la fecha de manera interrumpida. Bien interrumpida. Bien interrumpida. Bien interrumpida. ¡A inside Gilán! Gracias.